Para Unión Progresista es un orgullo que Villa San Carlos, campeón de la B metropolitana y que va a militar en el Nacional B, haya venido a jugar un partido amistoso con nuestra institución. Y principalmente el agradecimiento a toda Villa San Carlos, a su señor presidente y al cuerpo técnico y por supuesto al plantel profesional de Villa San Carlos. Y principalmente a Martín Aranda que es un hijo de esta institución y ojalá que le siga yendo muy bien en Villa San Carlos. Sin otro motivo, es un honor estar hoy y que se pueda jugar un partido amistoso con tanta gente. No va a haber tumultos, nada. Vamos a estar todos felices. Y bueno, nada más, le agradezco el honor de que se pueda desarrollar este partido. Bueno, como presidente comunal de San Carlos Sur, es un orgullo recibir a la gente de Villa San Carlos, nuestra localidad, en primera medida darle las buenas tardes y la bienvenida a San Carlos Sur. Espero que pasemos una tarde muy agradable con la gente de nuestro club. Y bueno, que sencillamente se lleven una muy buena imagen de nuestra comunidad, que la pasen de la mejor manera y ojalá más adelante puedan seguir visitando a nuestro San Carlos Sur. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el público. Bueno, antes que agradecer a la gente de Villa San Carlos, quiero hacer mención a toda la gente de nuestro club, a la gente de las subcomisiones, a todos los que nos pusieron la mano en la espalda y nos alentaron a organizar esto. Fue una semana muy alborotada desde el sábado que Juan Pablo me llamó para decirme que iban a venir a visitarnos. Bueno, tratamos de que esté todo bajo control y gracias a Dios el tiempo nos acompañó. Bueno, como decía, agradecer a toda la gente de las subcomisiones, a nuestro grupo de trabajo de subcomisión, al cuerpo técnico, a los jugadores de primera, de tercera, todo que se prestaron sin dudar a este acontecimiento. Y bueno, qué palabra más que agregar a la gente de Villa San Carlos, orgulloso, es un día único para nosotros, no lo vamos a olvidar, que un equipo de ese nivel, nivel profesional de Argentina, segundo nivel profesional, esté hoy acá pisando nuestra cancha. Nos llena todo de orgullo, la piel de gallina tenemos hace dos o tres días, imagínate hoy. Y bueno, para vos Martín, gracias porque llevaste a nivel nacional lo que aprendemos acá, humildad y trabajo, y unión de grupo. Eso te tenemos que agradecer porque lo llevaste a nivel nacional y es un orgullo para todos, para los 33 jugadores, para el cuerpo técnico, para los dirigentes. Muchas gracias y un aplauso para todos.